Muy buenas tardes. No exagero si digo que hoy es un día histórico para Estepona. Es un día histórico para el deporte de Estepona, por tanto es un día histórico para toda la ciudad. El Ayuntamiento de Estepona está contento, feliz, dichoso de que el Club de Fútbol Estepona haya llegado a un acuerdo, haya tomado la decisión de convertirse en sociedad anónima deportiva, en profesionalizar el deporte del fútbol, lo que no significa que el deporte de base, que el deporte aficionado no vaya a seguir teniendo el mismo papel importante que tiene hasta ahora. Pero ha tomado la decisión de profesionalizarse. Si hay otras localidades en España, Alcorcón, Getafe, Eibar, Santiago de Compostela, Villarreal, que tienen equipos de fútbol en segunda y en primera división, Estepona por muchas razones merece que también lo tenga. Y el Grupo Globalia, Viajes Alcón, Aire Europa, y aquí está su presidente, don Juan José Hidalgo, pues asume la responsabilidad de todas aquellas acciones que queden vacantes, las asumirá. Es decir, ahora no lo explicarán, el proceso de conversión en sociedad anónima deportiva de un club de fútbol implica que haya una oferta pública para que, en primer lugar, las personas que han estado y son socios del club actual tengan la oportunidad de suscribir parte de ese capital social. Todo el pueblo de Estepona va a tener la oportunidad de formar parte del capital social. Pero el Grupo Globalia asume la responsabilidad... Esto es fuera de Globalia, pero bueno, Globalia estará también ahí. Don Juan José Hidalgo asume la responsabilidad de suscribir todo el capital social que quede vacante. Así que don Juan José Hidalgo es el que ha tomado la decisión, junto con el club, de sacar adelante este proyecto. El Ayuntamiento le parece muy bien, lo va a apoyar en todos los sentidos. Por eso estoy aquí, precisamente, aunque es un acuerdo entre ellos, pero el Ayuntamiento apoya esta decisión, dejando claro que el deporte de base, que el deporte aficionado va a seguir siguiendo, que los futbolistas locales van a seguir teniendo la misma oportunidad y el mismo papel que hasta ahora. El Ayuntamiento, como sabéis, es el propietario del campo, de las instalaciones deportivas, donde se celebran las competiciones y, por supuesto, se seguirá manteniendo la colaboración o se aumentará esa colaboración. Y poco más tengo que decir. Don Juan José y don Francisco Mena como presidente del club. También nos acompañan Cristóbal y Alberto Borrego como miembros de la Junta Directiva del club. Yo reitero que el Ayuntamiento está contento y creo que toda la ciudad de Estepona va a estar contento con este paso adelante, con ese esfuerzo, con ese riesgo que se asume también y con esa gran aventura deportiva que tenemos por delante. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, nos ilusiona ver algún día a la Estepona en segunda división, ¿por qué no en primera? Buenas tardes a todos y, como bien ha dicho José María en la introducción, pues el club está en un proceso de Sociedad Anónima Deportiva ya aprobado por la Junta de Socios y nada, yo simplemente decir que esta rueda de prensa es la confirmación de que ya el señor Juan José Hidalgo lleva con nosotros colaborando varios meses y simplemente quiero darle las gracias a Juan José Hidalgo por la colaboración, por querer llevar a Estepona a lo más alto dentro del mundo deportivo y que Estepona suene a nivel nacional. Y, por supuesto, agradecer a todos los colaboradores que ha habido en el club deportivo Estepona su prestación y nada, simplemente dar las gracias a todo el mundo y que esto va a ser una cosa bastante buena para Estepona y para quienes nos gusta el fútbol. Y, sobre todo, también puedo agradecerle a José María el detalle que tuvo y cómo se está aportando con el club. José María me llama un día y me dice ¿Aceptas que te haga hijo del pueblo de Estepona? Y yo digo, oye, ¿por qué no? Y yo digo, acepto. Y yo digo, ¿y tú aceptas que hagamos un club importante en Estepona? Porque si lo convertimos en Sociedad Zanónima podemos hacer un club grande. Y digo, mira, en toda la Costa del Sol no hay ningún club que sea Sociedad Zanónima más que el Málaga, el que está en juición incluso. Y yo digo, ¿por qué no podemos dar un golpe de efecto e intentar hacer un club grande? Y yo digo, yo tengo mi experiencia en el fútbol. Yo estuve 18 años desde que se fundó la Liga Profesional. Pasé por todas las aventuras que hubo en el fútbol. Negativas casi todas porque era una ruina absoluta. También en Salamanca estuve 15 años de presidente. Y cada año tenía que sacar un jugador y venderlo para poder cubrir el presupuesto. Y digo, pero mira, el mundo del fútbol ha cambiado. El mundo del fútbol hoy genera suficiente para que ningún club pequeño tenga necesidad de vender. Porque las televisiones dan tanto que pueden soportarse los clubes por sí mismos. Y digo, puede que el Estepona un día sea grande. ¿Por qué no va a ser como es el Villarreal? ¿Por qué motivo no? Si el Villarreal tiene menos capacidad alrededor que tiene Estepona. Si tú analizas el entorno, tiene mucho más entorno el Estepona que tiene el Villarreal, o que tiene el Eibar, o que tiene el Ibiza, o que tiene cualquier club de estos. ¿Por qué no podemos hacer un club grande? Además, si un día hacemos un club grande, Estepona se verá en el mundo entero. Porque hoy lo que da el dinero son las televisiones. Y lo que hay que hacer son los esfuerzos suficientes para que lleguemos un día a conseguir la segunda división. Y si podemos llegar más alto, ¿por qué no? Yo Salamanca lo cogí en segunda vez y lo subí dos veces a primera. Y goleamos hasta el Barcelona. Una vez al Barcelona iba ganando 3-1 en el descanso, le ganamos 4-1 al final. Yo creo que es ilusión y es tener ganas. Y le digo, pero vamos a apostar fuerte, vamos a hacer un equipo fuerte. Y mi ilusión, yo he empezado en mi vida de cero para todo. Yo fui emigrante y yo nací en un pueblo. Y a mí me gustan las cosas, hacer las cosas que no ha hecho nadie. Las cosas pequeñas, hacerlas grandes. Y yo digo, esto es que estamos en tercera. Y digo, bueno, no estamos en tercera, pero ya tenemos proyectos de subir. Y digo, bueno, bueno, vamos a intentar hacer. Desde entonces me acerqué un poquito más. Allí hemos tenido a los jugadores dándole un premio de satisfacción por el esfuerzo que han hecho el pasado. Allá ha estado el presidente y los directivos. Y ahora lo que tenemos que trasladar es muchas ganas y mucha ilusión. El fútbol no es matemático. El fútbol no es como una cuenta de multiplicar o dividir. Pero hay que tenerle mucha ilusión y ponerle cada día muchas ganas. Y yo ya le dije ayer al entrenador y a los secretarios técnicos que están por ahí que yo no quiero que se haga un equipo para quedar cuarto, ni quinto, ni sexto. Yo quiero un equipo para que quede el primero, con todas las consecuencias. Y yo obligo y le digo ahora mismo que tienen que quedar primero. Que no escaten esfuerzos económicos para fichar a los mejores jugadores que sean más competitivos que cualquier otro que esté en la misma categoría. Pero que no andemos con chiquilla. El equipo tiene que, por todos los medios, intentarlo. No es obligación. Pero sí, por lo menos, la ilusión y la intención de que hay que ganar, hay que subir y hay que seguir subiendo. Cada año intentar subir una categoría. Y hacer los esfuerzos que sean necesarios para cada año subir una categoría. Yo tengo mis conocimientos en el mundo del fútbol. Tengo muchos conocimientos con los grandes representantes del fútbol. Y creo que puedo aportar. Yo no voy a aportar nada como técnico. Porque yo no le he dado una patada a un balón en mi vida. Pero sí como intuición. Sí como ilusión. Y sí como ganas. Porque tengo 82 años. Y por qué lo que he conseguido... 81 voy a hacer, perdón. No, me he puesto uno más ya. Gracias a Dios que me vas a dar uno más. Yo digo, tengo ilusión para que de verdad ver un día en Estepona un equipo grande. Y tenemos que poner los esfuerzos. Y muchas gracias, señor alcalde. Como sabes, he hecho aquí todos los esfuerzos desde hace muchos años para hacer todo lo que pueda por el pueblo de Estepona. Y crecer y hacer las cosas buenas y que tenemos en la cabeza. Pues no puedo decir más. También últimamente he comprado Estepona Gold para intentar remodernizarlo. Que estábamos abandonados. Ya hemos hecho bastantes trabajos. Pero hacer cosas positivas siempre es lo que me ha gustado en mi vida. Y yo soy un hijo de Estepona al cual tengo que agradecer al pueblo. Y que de verdad tengo que agradecer mucho al alcalde que hoy tenemos en este pueblo. Porque yo soy hijo de él. Porque tenemos el mejor alcalde de España. Y vamos a intentar conseguir el mejor objetivo posible para Estepona. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, como veis visto no exageramos y no exageraba yo al principio cuando dije que era un día histórico para el deporte de Estepona, para el fútbol de Estepona y por tanto para la ciudad de Estepona. Es un día histórico. Don Juan José Hidalgo viene con toda su experiencia vital. Nos acaba de decir que subió a Salamanca dos veces a primera. Por tanto, arranca una aventura deportiva con toda la ilusión. Y yo estoy seguro que el pueblo de Estepona, y pronto se va a abrir la campaña de nuevos abonados, el pueblo de Estepona va a responder y va a respaldar esta iniciativa. Así que, todos juntos, seguro que podemos conseguir el objetivo. Yo me gustaría, antes de acabar esta rueda de prensa, Alberto Borrego, que desde el punto de vista jurídico expliques el proceso de suscripción de acciones. Bueno, buenas tardes a todos. En definitiva, ya nuestro alcalde lo ha resumido a grosso modo de forma más o menos clarividente. Los pasos se constituyeron desde la primera asamblea general, en que el club decidió constituirse en sociedad anónima deportiva. Se han ido dando los pasos subsiguientes para que eso sea así. Ya existe un informe que exige el Consejo Superior de Deportes, porque cualquier actuación definitiva de cara a convertir la sociedad anónima deportiva pasa por ese informe de supervención del Consejo Superior de Deportes. Se van a presentar las últimas memorias que se firmó el viernes justificadas por toda la Junta Directiva, con firmas legitimadas notarialmente, y se va a presentar al Consejo Superior de Deportes para abrir ese periodo de suscripción público de acciones que, como bien ha indicado nuestro alcalde, va a dar la posibilidad a cualquier, a todos los socios que tienen derecho de adquisición preferente, a que puedan suscribir esas acciones en un plazo de 30 días, y luego se abrirá, en caso de que no estén todas suscritas, otro periodo de 30 días naturales para que, para esa oferta pública de acciones. Existe un socio ya colaborador que está aquí presente, que es Primarelli, al que se le agradece ese paquete de acciones que tiene que compromete suscribir, y, como digo, a grosso modo, dependerá de ese informe del Consejo Superior de Deportes, que entendemos que con todos los pasos que ya tenemos dados no tendremos muchos problemas en obtenerlo. Bueno, esperemos que sí. Aquí está Álvaro, que lleva directamente las relaciones con… ¿El capital inicial? El capital inicial en la memoria se ha constituido en 600.000 euros en la estimación. Por lo demás, esperemos que todo sea favorable en breve espacio de tiempo. Es un proyecto absolutamente deportivo y solo deportivo, desconectado de cualquier otro tipo de actividad empresarial, de cualquier otro tipo de actividad económica. Este es un proyecto deportivo al 100%. Y viva Estepona. Y viva Estepona. Que viva Estepona y que vamos a hacer un club grande, porque se puede hacer hoy. Hoy el riesgo no es como antes que lo tenían que soportar todos los ayuntamientos y la historia del fútbol. Siempre era una cruz para los pueblos y para las ciudades. Hoy el fútbol sigue siendo problemático en las zonas bajas, pero cuando se meten en temas ya deportivos que ya son transmitidos televisivamente, que la audiencia es tan grande, porque cada equipo de fútbol lo ven millones y millones, miles de personas del mundo, ya es un acto importante, ya lo ven en el mundo entero. Antes, ¿quién me ha ido a un partido de fútbol? Pues ahora ha cambiado el mundo del fútbol. Y el que quiera, eso no, para Estepona, para el alcalde de Estepona y para el pueblo de Estepona, también esto va a ser un alivio, porque la sociedad anónima soportará el equipo. Y el pueblo tendrá que ayudar también a las zonas bajas, pero no va a tener tanto sacrificio como va a tener ahora. También quiero que este señor, que ha tenido un sacrificio en el pasado, que se le dé la gracia y se le tenga en cuenta en presente y para el futuro, porque hasta ahora ha habido un esfuerzo que alguien no ha soportado. Y yo quiero daros la gracia por haber soportado el esfuerzo hasta ahora. Muy elegante de su parte. ¿Qué rige José Luis Yahweh, el decano de los periodistas, para su gran amigo el señor Hidalgo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bonita entrevista, la que le han hecho también el alcalde, esta presentación, que se hablaba mucho de fútbol. Pero aparte del fútbol, el señor José Luis Yahweh quería saber por qué le gusta tanto la Costa del Sol, por qué ama y le gusta tanto la Costa del Sol. Yo vine aquí cuando tenía 38 años la primera vez y me quedé aquí por muchos veranos y por muchas navidades. Vine muchos años a la Costa del Sol y me enganché a la Costa del Sol. Podría haberme enganchado a Ibiza o a otro sitio, pero me enganché en la Costa del Sol. Es así, claro, exactamente. Y bueno, una pregunta para la tribuna de Andalucía. Quería saber qué inversión es la que piensa, la que tiene para la Costa del Sol. Bueno, tengo una inversión bastante cuantificativa, pero no sé cuantificarla. Bueno, y por último, ya para finalizar, hábleme de esta unión que había hecho ahora con Estefona, de los planes para Estefona que tiene usted. Muy ambiciosos y muy grandes. Pues enhorabuena por esta unión con el club también deportivo y le felicitamos por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de estas palabras tan bonitas en esta rueda de prensa, bueno, ¿qué sentimientos es la que ha habido esta palabra? Sí, es un día importante, un día histórico para Estefona, para el deporte de nuestra ciudad. Estoy convencido, absolutamente convencido, que hoy es el principio de algo importante, que el fútbol en Estefona está llamado a conseguir grandes objetivos. Yo estoy seguro que este año hemos tenido muy buena campaña, hemos sido primero, hemos ascendido, pero estoy seguro que eso va a pasar en los próximos años y que Estefona, como otras localidades que no son capitales de provincia de España, van a tener un equipo de fútbol pronto en segunda división y, ¿por qué no, en primera también? Así que todo el pueblo de Estefona va a respaldar este proyecto. Yo invito a los aficionados, a los esteponeros en general, que se abonen, que saquen el carnet de socio, que es una forma de apoyarlo. Pero el respaldo económico de este proyecto está garantizado a través de don Juan José Hidalgo. Ya también empieza la feria. Hoy es una feria, pero ya empieza también la feria de este año. Bueno, es una semana muy importante. Ahora vamos a inaugurar una fuente emblemática en la entrada de la ciudad. La inauguramos ahora a las 9, mañana tenemos la feria, el domingo tenemos toros, luego el día del Carmen. Así que viene un verano cultural sobre todo importante. Muchas gracias, señora Cárdena. Enhorabuena. Gracias.